Buenas noches, un año más. Queremos agradecer a la Hermandad por contar con nosotros para estas noches tan maravillosas, porque la verdad es que nos dejan hacer lo mejor que sabemos, que es tocar música. Agradecer al Ayuntamiento y por supuesto también agradecer a la Escuela de Música, porque este año también contamos con nuevos integrantes para seguir creciendo esta gran familia. Lo vamos a presentar ahora. En clarinete tenemos a Ana, un aplauso. En trompezas tenemos a dos, tenemos a Marcos y a Sara. Y en sasofones tenemos a tres chavales. Ángel, José Loy y Javier. Gracias. Gracias. Ahora a continuación, junto con la presidenta de la Amanda, nosotros vamos a hacer la ofrenda a plorar a la Virgen y vosotros disfrutad de descanso, que ahora viene la segunda parte. Muchas gracias.